¡Suscríbete al canal! 2019 fue el tema de los televisores, definitivamente televisores en este evento que está orientado 100% a electrónica de consumo es uno de los grandes protagonistas, hemos visto toda clase de tamaños, formas y colores, todo tipo de televisores, ahora algo que han tenido prácticamente todos en común y estamos hablando de las grandes marcas como LG, Samsung, Sony, Vicio, es básicamente una cosa y es que todos le están haciendo ojitos bonitos a Apple. Así mismo. A través de MirrorCat, a través de Mirror TV o a MirrorCast o a través de Google Chromecast, por ejemplo en los televisores que es compartir contenido, una película, una música, cualquier tipo de contenido que tengamos en nuestros dispositivos o en nuestras computadoras, compartirlo con el televisor. Y fíjate también Isaac, que algo que llamó muchísimo la atención en el press conference del CES 2019 es que en la conferencia de Samsung dieron una luz de que vamos a poder encontrar disponible en el trayecto del año lo que es iTunes en la interfaz de Samsung. Que eso fue algo que a las personas se les explotó la cabeza, por así decirlo. Sí, pero es solo una pata, eso fue Samsung porque hizo mucha bulla con eso, pero realmente Vicio hizo lo mismo con la presentación. Es que ahora estos dispositivos, y estamos hablando de por lo menos cuatro marcas, Vicio, LG, Sony y Samsung, van a tener el Play 2. Eso va a permitir que el contenido que esté en los dispositivos iPhone, en los iPads, en los MacBooks, se va a poder compartir sin necesidad de un dispositivo intermedio. Antes, para poder lograr eso necesitabas un Apple TV, necesitabas algún tipo, cualquier dispositivo de Apple conectado a una pantalla, que fuera intermediario para poder hablar entre ellos. Ahora tú vas a tener directamente en estos televisores el componente que va a permitir ese... Y realmente sí que veíamos eso imposible, por así decirlo, hace varios años atrás. No, de eso ni siquiera se podía hablar de eso. Pero es una de las cosas que ha sido noticia y que realmente ha sido interesante porque fue abrazada por prácticamente las grandes marcas de televisor, que ha sido una locura. Y fíjate, Isaha, ¿qué te parece si comenzamos a hablar un poco acerca de vehículos inteligentes? Cuéntame, que esa ha sido una de las grandes cosas que también ha estado ocurriendo. El día uno del CES pudimos ver que Byton presentó lo que viene siendo ya casi casi en el mercado. Su vehículo que cuenta con una pantalla que es la característica que más llama la atención de 48 pulgadas, la cual está en la parte de enfrente. Y ya en el timón o en el mando podemos encontrar una pantalla de 7 pulgadas con la cual vamos a poder controlar el contenido que aparece en esta pantalla. Por ejemplo, un mapa o Google Maps o cualquier otra aplicación que estemos utilizando. ¿Qué te parece este vehículo? No, Byton se presentó un prototipo el año pasado y yo creo que todo el mundo estaba apostando a que ocurriera lo mismo que ocurrió por lo menos con tres compañías que eran los Tesla Killers. Que durante todo el año pasado se estuvieron hablando. Bueno, pues Lucy Dream que era una de las compañías fracasó. De ello está adaptándose a capítulo 11 que es prácticamente bancarrota, es bancarrota. Y ahora Byton está hablando de que empieza a producir en abril, o sea, tan cerca como en abril. Y el vehículo que es un SUV, no es un carro como tal, es un SUV, tiene características súper interesantes. De eso que menciona Joan de esta pantalla, imagínese una pantalla de 48 pulgadas en el Dash. Vi una referencia ahí de que viene siendo la suma de 7 iPads, por así decirlo. Bueno, si usted tiene un iPad, tal vez tenga una idea. Ahí vaya sumando ahí. Si no tiene iPad, imagínese, va allí y siéntase en el carro suyo y mire todo el frente del carro. Desde el lado del pasajero hasta donde termine el guía, imagínese que todo eso es una pantalla. Eso es para que tenga una idea. Ahora usted diría que como rayos alguien va a interactuar con una pantalla tan grande. Ahí entra la otra parte que decía Joan y es que en el guía usted va a tener una pantalla de 7 pulgadas donde va a poder controlar lo que está apareciendo en esa pantalla principal. Otra de las características interesantes que tiene o plantea Byton es que una de las configuraciones para este SUV es que usted va a poder, si tiene personas en la parte de atrás, usted va a poder mover tanto el asiento del chofer como del pasajero, rotar los 120 grados y entonces poder hablar con las personas que están en la parte de atrás mientras el vehículo va en conducción autónoma. Y algo que me llamó mucho la atención es que la configuración más alta de batería de este vehículo va a tener una autonomía más o menos de 570 kilómetros. Ok, para que tengan una idea, eso es ir y regresar de Santiago. Bueno, yo creo que hasta Puerto Plato te puede llegar y devolverse sin cargar una sola. Refiriéndonos aquí a República Dominicana. Eso es en República Dominicana, exacto. O más fácil, para ustedes que nos ven desde fuera, ir desde Santo Domingo, que es la capital, a Punta Cana, ida y vuelta sin necesidad de recargar. Así mismo. Otro de los fabricantes de automóviles que estuvimos viendo haciendo algo bastante interesante es Ford, que está prometiendo que para el 2022 poder conectar todos sus vehículos, no solamente a las ciudades, sino también a los peatones. La idea con esto es disminuir la cantidad de accidentes, tener una mejor interacción entre la ciudad y el tema de los señales, de la señalización, no solamente los semáforos, sino que si, por ejemplo, un peatón en algún punto acciona el botón para él cruzar la calle, eso automáticamente, ese sensor dentro de ese dispositivo, va a notificar el vehículo que está llegando, el vehículo Ford, de que alguien está solicitando esa parada. Todo esto se haría a través de conectividad 5G y esa es una de las grandes apuestas de Ford para este 2022, que es a futuro que ellos están viendo esto. Y fíjate algo, Isaac, en el CES he visto a algunos amigos de nosotros que les ha encantado esto de los vehículos Lyft, que están haciendo, por así decirlo, una demo. Sí, funciona como un taxi, te vas a buscar un vehículo autónomo. Es que Lyft es una compañía competencia de Uber. Oh, ¿really? Sí. El Lyft, ellos antes tenían los vehículos, tenían unos bigotes rosados grandísimos, y se llegaba a esas cosas con un bigote rosado, pero sí es una, es la competencia directa contra Uber. Realmente está muy, pero muy interesante esta apuesta que tiene esta compañía. ¿Ellos están haciendo qué? Las Vegas. Mandándote vehículos autónomos, algunas de las personas de Las Vegas. Debe de ser una persona un poquito suertuda para que te lleven, o te manden a vehículos autónomos. Pero, ¿cómo funciona? O sea, ¿llega el carro solo o cómo? Bueno, según lo que pude leer, en la ciudad de Las Vegas hay diferentes routers que permiten que tú, si el vehículo va en un semáforo, les notifica el vehículo de que debe de detenerse, si está en rojo, y si está en verde, que continúe. Y también, el vehículo en sí, solamente funciona para el área de Las Vegas, ya que viene siendo una prueba que están haciendo durante este CES 2019. Ok. ¿Y qué otras cosas estuvieron siendo interesantes hoy? Bueno, realmente me gustó algo que vi, que viene siendo un cepillo de Oral-B, el cual funciona por diferentes... El cual cuenta con diferentes sensores, o sea, cuando te estás cepillando, te mide la presión con la cual tú cepillas los dientes, y te va diciendo cómo debes de cepillarte correctamente, y sí que llamó mucho la atención este cepillo. ¿Y eso se sincroniza con el celular? Bueno, sí, cuenta con una aplicación... Y tú se te da los hábitos de cepillado. Y te va diciendo cómo debes de cepillarte, cuál es la condición de tu boca, todo eso el cepillo va estudiando. Realmente sé que está interesante. Ok. Esa Oral-B siempre trata, o tiene esas cositas interesantes relacionadas con la salud bucal, que trata de hacer las cosas más interesantes. Sí. Cuéntame que otra cosa tenemos. También vimos que Alcatel aprovechó el CES 2019 para lanzar dos nuevos dispositivos, que realmente no llamaron mucho la atención de la gran mayoría del público, pero estamos hablando acerca del Alcatel 1X y 1C. Las características más llamativas, por así decirlo, para no abundar mucho, es que estos teléfonos cuentan con desbloqueo facial y también cuentan con Android Go, que es la versión, por así decirlo, más limitada en cuanto a la hora de utilizar los internos. Por ejemplo, y para ayudar, esto es el tema de Android Go. Normalmente teníamos teléfonos que te decía que la memoria era insuficiente o una cantidad de cosas. En el caso de Android Go, es una versión del sistema operativo Android desarrollada para teléfonos gama media baja. Así es. Esto tiene incluso su propia tienda de aplicaciones con aplicaciones específicas y desarrolladas para esa plataforma. Por lo tanto, las aplicaciones que corren ahí van a correr fluidas en teléfonos con limitaciones de memoria o con procesadores muy simples. Puede contar hasta con un gigabyte de memoria RAM y un almacenamiento de quizás 6 gigabytes de memoria interna. Y realmente sorprendente porque es muy, pero muy raro ver un teléfono tan gama baja contar con desbloqueo facial. ¡Uepa! Alcatel se está luciendo en este año. Tú sabes que cuando yo estuve con ejecutivos de Alcatel en 2014 en Berlín, una de las cosas que ellos dijeron era que iba a democratizar la tecnología y en ese momento lo que se lanzó de Alcatel en 2015 empezó con LTE. Cuando eso no se hablaba de un teléfono que contara 200 dólares con capacidad de conectarse a una red LTE. Yo te tengo otra curiosidad y esta de verdad me volvió loco. Diga, me diga. General Electric que siempre busca tratar de meterse en este evento de Las Vegas. Lanzó algo. Todos conocemos los extractores de grasa. Son estas bombonas que se ponen sobre las estufas y entonces extraen la grasa cuando tú estás cocinando y extraen los olores. Los sacan de la casa. Bueno, pues ellos decidieron colocar una pantalla de 27 pulgadas, ponerle internet, agregarle Netflix, agregarle Spotify, agregarle una cámara para que te puedas hacer selfies. A un extractor de grasa. A un extractor de grasa. ¡Wow! Lo único que no hicieron fue hacer la pantalla que fuera a prueba de grasa. ¡Wow! ¡Pero no, pero ya! ¡El tremendo fallo ya! Bueno, ¿por qué hago? Por lo menos tuvieron la intención, pero esa curiosidad les dejo ahí de los amigos de General Electric. El concepto está muy bonito. Ahora veremos muchísima comida quemada porque la doña decidió ponerse a ver la novela favorita mientras estaba friendo un pollo. Bueno. Bueno, en mi caso esto es todo por el momento. No sé si tú tienes algo más que le agregar. No tengo nada más. Y bueno gente, esto ha sido todo por este resumen del día 1 del CES 2019. Isaac, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales y también en YouTube? Es muy simple. Arroba Isaac Ramírez tanto en Twitter como en Instagram. Pásense por GadgetDominicana.com igual nuestro canal GadgetDominicana.com en YouTube. Y recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.